Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por participar de este webinar. En el día de hoy vamos a conversar y hablar un poco sobre qué está pasando en el supply chain frente a este tema de la pandemia y cómo las cadenas de suministro tienen que reinventarse. Es más una lectura desde lo que está pasando hoy y lo que viene a futuro de lo que tienen que trabajar y desarrollar las diferentes cadenas de valor en torno a cómo afrontar estos retos y estos momentos por los que estamos pasando. Me presento, mi nombre es Carolina Salamanca Pedraza, soy administradora de empresas, cuento con una especialidad en mercadeo estratégico, llevo ya alrededor de 18 años trabajando en temas de logística y supply chain. Adicionalmente también mi fuerte es todo el tema de investigación. He tenido la oportunidad durante estos 18 años de desarrollar diversos proyectos en torno a la logística del país y también he podido estar en algunos países de Latinoamérica desarrollando algunos proyectos. Muy cercana también a Licesi, donde he podido también ser docente en algunos cursos para empresas y también para algunos estudiantes en su momento, donde he podido trabajar algunos proyectos muy relacionados con diferentes sectores, sectores específicamente de consumo masivo, retail, pharma, agroindustria y también trabajando muy de la mano con operadores logísticos. He tenido la oportunidad, digamos que en estos 18 años de carrera, en liderar y en trabajar diferentes grupos interdisciplinarios entre el sector público y privado, desarrollando y promoviendo todo lo que son mejores prácticas logísticas y propiciando todo lo que es el trabajo colaborativo. Desde hace 8 años soy directora dimétrica, socia fundadora, una empresa que se dedica básicamente a desarrollar estudios, consultoría y diferentes tipos de proyectos de facilitación para hacer una cadena de valor más eficiente, más consistente y más colaborativa para Colombia y Latinoamérica. Entonces, me voy a tomar pues el tiempo para hacer la exposición y la idea es que tengamos pues acá una serie al final, una serie de preguntas para interactuar con todos y hacer este tema también muy dinámico. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el supply chain? Y hay que entender que la visual hoy del mercado, digamos que nos ha cambiado para todos, ha cambiado una visual de la logística a nivel empresarial, a nivel gobierno y de alguna manera tenemos que entender que la visual presente nos está llevando a algo en lo cual pues no estábamos preparados. Acá tomo un ejemplo de unos resultados de un estudio que hicimos en el 2018, donde nos reunimos con varios gerentes de logística, líderes de supply chain de las principales empresas del país y pudimos visualizar cómo describían mejor su cadena de suministro. En un 70% de las empresas que participaron, esto es el ranking de las empresas de mayor facturación en Colombia y las que de alguna manera uno cree y considera que son empresas preparadas también para estos eventos. Entonces, el 70% de las empresas consideran que son empresas adaptables. ¿Qué significa eso? Y es que frente a un entorno cambiante pueden responder rápidamente a estos eventos. En este caso, digamos que podríamos decir que el evento que estamos teniendo del COVID lleva a que las empresas reaccionen de una manera muy rápida y cambien rápidamente, digamos, que el modelo de superación de su cadena de suministro. Un 50% considera que su cadena de suministro es responsable, es decir, que promueven todo el tema sostenible y todo el tema social enfocado a hacer sus cadenas de suministro más responsables. Un 40% de las empresas atribuye ser una empresa a una cadena de suministro que es alineada, es decir, que son integradas y sincronizadas al interior. Las diferentes áreas, tanto financieras, comerciales y de logística, se hablan y están estructurando proyectos y actividades en pro de hacer una cadena de suministro más eficiente. Un 35% es customizada, es decir, que son configuradas de acuerdo a las necesidades del cliente y también a las mismas complejidades del mercado. Un 32% son reactivas, es decir, que toman decisiones muy basadas en la inmediatez y tan solo un 28% restante son colaborativas. ¿A qué nos lleva, digamos, que esta reflexión? Y es, si esta era una visual 2018, en donde las grandes empresas del país que participaron de este estudio tenían una visual y vemos hoy todo lo que está, digamos, que cambiando el hacer de las cadenas de suministro en este país y en el mundo, realmente acá en el 2018 que veíamos, veíamos que realmente las empresas pues no eran planeadoras a un largo plazo ni a un mediano plazo, eran bastante cortoplacistas, es decir, eran muy reactivas, reaccionaban muy a lo que pasaba tanto en la oferta como en la demanda, pero no tenían, digamos, que unos planes o una visualización a largo plazo, que hoy en este momento para muchas de las cadenas de suministro pues se les está cobrando, ¿no? El no haber tenido, digamos, que unos planes y unas estrategias, un plan B, un plan de contingencia, ha hecho que muchas de estas cadenas les toque adaptarse muy rápidamente, también sean muy reactivas y que de alguna manera esos procesos de alineación o de pensar en un tema de colaboración reaccionen sin haberse planeado. En la lectura que se hace y más, digamos, que de este ejercicio va una visual de que las empresas realmente, si hubieran hecho el ejercicio anteriormente de tener elementos estratégicos medidos a un mediano y a un largo plazo, digamos que la capacidad de respuesta hubiese sido totalmente diferente. Acá tomamos una frase de Michael Porter donde dice, la empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier cosa. Y básicamente lo vemos, pues digamos que en los deportes, ¿no? Si no hay una estrategia realmente clara, pues esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar que cada uno de los actores y cada uno de los diferentes eslabones de la cadena de suministro van a ir por lados diferentes. Entonces, aquí que necesitamos y realmente es articular y tener una estrategia logística, una estrategia de supply chain definida, declarada, alineada y realmente también estructurada para poder soportar o mitigar cualquier riesgo o cualquier evento que suceda a futuro. En este ejercicio que hicimos en el 2018, ¿qué nos llevaba realmente también a concluir? Y era la desconexión completamente que hay entre las organizaciones y es entre la estrategia corporativa y la estrategia de cadena de suministro. ¿Qué nos dice eso? Y que realmente, pues nos lleva también a pensar y es que muchos de los planes estratégicos de las empresas están muy enfocados a cumplir metas, a ser rentables, pero realmente no toman en cuenta es la red y el modelo que se debe tener para poder operar y tener una cadena de suministro que atienda esas metas y esas necesidades tal cual como las diferentes organizaciones. Entonces, en ese sentido, digamos que aquí lo que pensamos es que la invitación es que hay que hacer un ejercicio y acá digamos que no vale la pena realmente empezar ya también a hablar y es una vez pase este evento, ¿qué se debe hacer o qué se debe estar haciendo también paralelamente? Y es alinear realmente la estrategia del negocio con el modelo realmente de la operación. Y de pronto para los que están acá involucrados en todo el tema logístico, los que son apasionados por la logística, así pues como Carolina Salamanca y también Imétrica, la empresa que represento, hay diferentes niveles también digamos que para trabajar esa alineación estratégica, desde el factor estratégico, el factor táctico y también el factor operativo. Si nos damos cuenta, desde hace unos años la logística no es simplemente vista como el transporte y la distribución, sino son muchas de las actividades que tienen que ir engranadas, sincronizadas de principio a fin, involucrando pues una serie de actores desde los proveedores hasta el cliente final, garantizando la eficiencia y también esas promesas de servicio. Entonces cuando uno amplía digamos que las actividades del supply chain, uno visualiza que son diferentes actividades las que hay que realmente empezar a trabajar, pero también todo esto tiene que estar soportado por la definición de unos equipos que estén pensando en un tema más estratégico y en aterrizar un modelo de la operación. ¿Qué nos pasó hoy en Colombia? Y digamos que yo también pienso que a nivel mundial en muchas de las empresas, y es, nos tomó por sorpresa este evento. Y muchas de las cadenas de suministro estaban diseñadas, era para reaccionar en el día a día. En lo que realmente nos pedía el mercado, nos pedía el cliente, con unas capacidades de crecimiento muy medidas, pero este evento no lo teníamos planeado para nada. Y al no tenerlo planeado ni tampoco establecido dentro de un modelo, una estrategia, realmente digamos que acabemos que lamentablemente muchas empresas, posiblemente las pequeñas y las medianas empresas, muchas de ellas hayan dejado de operar casi que en un 80% la ejecución de su operación. ¿A qué lleva eso? Y es que va a ser también muy difícil la capacidad de ser resilientes y de reaccionar nuevamente si no tienen un modelo realmente de operación que permita muy rápidamente generar ese resurgimiento y ese apalancamiento. Entonces, en ese sentido, pues hay que mirar el supply chain de manera completa. Realmente hay que empezar también a definir planes muy estratégicos y es no quedarnos netamente en el hoy, sino también pensar en qué va a pasar mañana, qué va a pasar en las próximas semanas. Y en esa medida hay que empezar a definir también elementos estratégicos, tácticos y también de la operación. Hoy muchas cadenas de suministro están reaccionando netamente en temas tácticos y de la operación, pero ¿cuántas de las personas que hoy están en logística realmente están pensando en una planeación de qué va a pasar después del COVID? ¿Hacia dónde se van a mover los modelos logísticos? Realmente todo esto nos pone a pensar y vamos a tener una transformación que hay que irla pensando realmente. Comenzamos con un año muy normal, un 2019, donde un mes de enero y un mes de febrero, a pesar de la noticia y el evento para Colombia, no teníamos realmente, digamos, ninguna complejidad y ningún impacto. En un enero y en un febrero, la visual, digamos, que de las cadenas de suministro de diferentes sectores, había fluidez en los pedidos, se cumplían con las entregas, los procesos de planeación de la demanda o la alineación entre las áreas de ventas y operaciones continuaba a su ritmo, a un ritmo de reunirse semanalmente y de planear qué venía para los próximos meses. En empresas donde realmente funciona este proceso del Sales and Operation Planning, en un mes de febrero ya tenían una visual de lo que iba a pasar en mayo y junio, según comportamientos históricos, muchas de las empresas venían cumpliendo pues en sus ventas, se venía generando, digamos, que también elementos de devoluciones de producto, o sea, digamos que unas actividades muy comunes frente pues a una cadena de suministro pues bastante estable entre enero y febrero. Eso que, digamos que en ese sentido, cuando las empresas estaban pensando en un enero y en un febrero, en un balance, digamos, que bastante estable, hoy estaban, digamos que en esos meses, estaban pensando en varios elementos para buscar ese balance perfecto del supply chain. Muchas de las empresas con las que he tenido la oportunidad de hablar en las últimas semanas, muchas estaban enfocadas a cómo establecer proyectos, estrategias, enfocadas a cómo hacer su servicio, un servicio mucho más generador en oferta de servicio pues para sus clientes, trabajando menores tiempos de respuesta, entendiendo realmente las necesidades del cliente, saliendo a campo, entendiendo realmente cuál era la demanda, en algunos casos algunas empresas controlando muy bien cuándo se perdía la venta perdida, muchas de estas supply chain de diferentes sectores tratando de trabajar siempre por garantizar la disponibilidad del producto, muchas de ellas haciendo planes de trabajo muy enfocados a definir organizaciones muy enfocadas a centrar, a estar centradas en el cliente, y algunas de ellas ya estaban dando saltos muy grandes por tratar de evidenciar y trabajar por propuestas de valor ya más establecidas hacia cliente y canal. Sin embargo, también encontramos algunos gerentes de logística y algunas áreas de logística pensando mucho en temas de costo, entonces mirando también y es cómo hacer más ligeras sus cadenas de suministro, cómo ser más eficientes en ese manejo de inventarios, cómo lograr digamos que unos niveles óptimos y no tener coberturas tan amplias. En ese momento también digamos que también tuve la oportunidad de entender también con algunas empresas entre enero y febrero, muchas empresas estaban saliendo a licitar sus procesos de almacenamiento y distribución buscando digamos que encontrar nuevas sinergias y nuevas alianzas con operadores logísticos. Algunas de ellas ya también estaban trabajando en proyectos de cómo realmente quedarse con los clientes que les están generando la rentabilidad esperada para hablar pues de un tema de un costo de servir mucho más productivo también como para sus cadenas de suministro. Y algunas de ellas también están hoy pensando en proyectos para cómo hacer más sostenibles, algunas midiendo su huella de carbono, mirando también elementos para hacer digamos que un supply chain más responsable. Algunas, no todas, digamos que venían también visualizando pues algunos elementos de riesgo, controlando un poco pues todo ese tema de la incertidumbre de la demanda, mirando planes de contingencia, cómo sincronizaban la demanda con el abastecimiento y también dando saltos muy grandes de cómo mirar, cómo generar ante estos riesgos colaboración entre los diferentes actores de la red y fortaleciendo mucho la red. Si nos damos cuenta, estos cuatro elementos, son cuatro elementos que hoy muchos de los gerentes de supply chain y de las compañías están tratando de equilibrar. Pero si ahorita miramos el salto que hemos tenido en los últimos meses, en este mes de marzo y abril, vemos que prácticamente muchos de esos enfoques prácticamente se han derrumbado y se han venido al piso. Prácticamente, ¿por qué? Porque el enfoque en el manejo de riesgos nos hemos quedado cortos y nos hemos quedado cortos en armar unos planes de contingencia midiendo este tema de eventos. Alguna supply chain de Colombia, digamos que ante algunos riesgos que han tenido algunos supply chain en el país, como temas de incendios en bodegas, algunos proveedores internacionales que cierran sus plantas y se quedan cortos, digamos que ante el abastecimiento o la disponibilidad de materias primas o de insumos, digamos que se han mafiado una serie también de riesgos, pero este tema de riesgos a nivel pandemia no lo habíamos medido y no lo teníamos tan diagnosticado para poder armar un plan de mitigación. En este sentido, digamos que la invitación y lo que se busca también es que las empresas no pierdan su foco y que realmente tengan, digamos que un punto de partida para poder equilibrar ese supply chain y es tratar de equilibrar esos cuatro elementos. Sin embargo, hay un factor importante que se convierte, digamos que en un punto realmente diferencial en este momento y es la innovación, pero la innovación partiendo de cómo hacer redes de distribución más flexibles, diferenciables, adaptables a las necesidades de lo que está pasando en un entorno cambiante. Y acá viene un elemento que en las últimas semanas se ha hablado muchísimo y es la resiliencia. Entonces, acá les comento un poco este fue un resultado del mismo ejercicio que hicimos con el estudio en estrategia logística que se hizo en el 2018 y esta era la visual de los vicepresidentes de supply chain de las empresas más grandes del país. Pero si miramos la realidad, la realidad es que realmente tenemos dentro de esos elementos para sopesar ese equilibrio dos elementos muy cojos y es el tema de manejo de riesgos y también la innovación. Sin embargo, llega el mes de marzo y en el mes de marzo, las dos primeras semanas, tienen un mismo comportamiento de lo que fue todo el mes de enero y febrero. Sin embargo, llega un mes con cambios muy drásticos en el supply chain y que empezamos digamos que a evidenciar y prácticamente es un resultado de todo este evento que estamos viviendo a nivel de la pandemia y es los crecimientos inesperados en ventas, es decir, hay sobreventa en algunos sectores y en algunos productos, más de productos de la línea básica, productos médicos, el transporte como servicio también ha tenido un incremento bastante digamos que importante, pero así mismo como ha habido incremento o sobreventas en algunos productos, también ha habido un decrecimiento en ventas en algunos productos y cadenas también en algunos supply chain donde muchos de esos supply chain han tenido que parar y básicamente eso se nota mucho en empresas de servicios, en algunas industrias, en el sector de restaurantes y básicamente acá también vemos algunos escenarios donde varias de las empresas que están más golpeadas son también las pymes al no tener un flujo financiero para poder reaccionar a los pedidos y al incremento de pedidos que hoy están demandando muchos de los clientes y los diferentes canales. ¿Qué más evidenciamos en estas tres semanas? Los pedidos crecen a una proporción mayor, casi que el tema de domicilios en algunas cifras y en algunas lecturas que se ha tenido pues en algunos estudios durante las últimas semanas ha tenido un incremento de un 400%. Las entregas también han incrementado sus frecuencias para entregar ciertos canales, los canales que hoy están habilitados para la venta, muy el canal de las grandes superficies ha incrementado la frecuencia de entregas y la reposición misma de los inventarios en cada uno de los puntos. Nos encontramos con agotados y niveles muy altos en algunas categorías de producto y vemos también como les mencionaba antes en un escenario estable que los procesos de Sales and Operation Planning antes como venía una frecuencia de reunión de cada semana con el mismo equipo conformado. Muchas empresas hoy nos dicen nos ha tocado casi que el equipo reunirse dos veces al día y dos veces al día para mirar cómo reaccionamos ante la medida de estos cambios que no los teníamos previstos y eso también digamos que ha generado unos grandes sobrecostos en el costo de la logística. También hemos visto que estas tres semanas las personas que estaban al frente en muchas operaciones les ha tocado estar desde sus casas haciendo teletrabajo en logística y cada vez vemos también el miedo latente de las personas que están en la operación y en algunas de las operaciones tácticas escasear mano de obra netamente pues para poder cubrir algunas de las operaciones en centros de distribución y también digamos que en el transporte. Entonces en tres semanas nos cambia el panorama prácticamente se derrumba todo ese marco y ese escenario ideal que realmente siempre se promueve pues en las diferentes en el concepto de supply chain y en el establecimiento también de muchas metas de algunos gerentes de logística en donde el factor costo el factor servicio son la prioridad sin embargo hoy prima más el tema del servicio que el tema del costo y vemos que en estas últimas tres semanas pues los sobrecostos que ha tenido el proceso logístico es bastante alto y eso también nos da digamos que para repensar en el futuro de qué va a pasar ¿sí? Y aquí vemos algunos puntos de quiebre que cuando hablamos de supply chain digamos que siempre hablamos del efecto látigo ¿no? Si no conocemos la demanda y si no conocemos las necesidades propias de los clientes consumidores y el mercado pues prácticamente todo este efecto látigo pues va a tener un impacto bastante grande en las organizaciones y hoy ya se está viendo entonces se está viendo un efecto látigo desmedido pues en el supply chain pero también hay un punto de quiebre bastante ágil y alto y es el agotado aquel indicador que se promueve en donde se debe garantizar una disponibilidad por encima del 95% encontramos hoy cifras en donde el agotado hace algunos meses estaba en el 5% a nivel país y hoy algunas categorías de productos están pasando a niveles del 23% hasta el 45% también por ese efecto látigo de ese susto también de los consumidores de no conseguir productos de quedarse desabastecidos principalmente esos son dos puntos de quiebre que está teniendo hoy el supply chain en cualquier supply chain a nivel país a nivel Colombia y también en el mundo acá digamos que traigo a colación en varios de los estudios cuando se abordaba el tema del supply chain es un estudio que me gustó mucho en el año 2008 si ustedes de pronto pues cuentan los años son 12 años atrás realmente evidenciaba que en el 2016 este era los grandes cambios que iban a tener las cadenas de abastecimiento y si nos damos cuenta como visualizaban en el 2008 el 2016 no es nada diferente a lo que hoy está pasando en el 2020 ¿sí? en algunos casos nos ha tomado por sorpresa no había desarrollo no hay desarrollo tan ágil de la logística de última milla de las plataformas de la tecnología que acompaña este ideal de lo que es una cadena de abastecimiento que es una cadena de abastecimiento coordinada ¿sí? donde hay pedidos nivelados donde la producción se mueve más cerca a los clientes donde casi que un gran porcentaje de las compras se hacen desde el hogar donde va a haber varios puntos de distribución directamente pues a nivel digamos que de los barrios y eso hoy lo estamos viendo pero lo estamos viendo en un proceso muy rápido en lo que está pasando pues en la distribución y en la modelación también de las cadenas de suministro de este país cuando se hablaba en este estudio en 2008 el futuro de la supply chain se veía más en el 2016 y esto que nos ha hecho también repensar y es que las cadenas de suministro deben dejar de pensar en una manera individual y debemos transformarnos a pensar a hacer cadenas de suministro más colaborativas y en este sentido en la colaboración podemos realmente también facilitar algunos elementos para co-crear y hacer también cosas totalmente distintas y diferentes que nos lleven también a hacer del supply chain un supply chain también más colaborativo más eficiente y que de alguna manera también ganemos todos algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver noticias y esto también digamos que estos cambios y este movimiento fuerte que hemos tenido en estas tres semanas ha llevado a que empresas que tradicionalmente eran buenas en sus productos estén pensando también en cómo co-ayudar y cómo co-crear nuevos productos o servicios asociados a todo este tema que está pasando a nivel de esta pandemia una última noticia de esta semana donde Sara ya está también digamos que ustedes saben que muchos de los puntos de venta en el mundo están cerrados la gente no está consumiendo vestuario haciendo compras en el tema de vestuario entonces esto ha implicado que se repiense y realmente también se generen aportes valiosos y tengan un elemento también digamos muy sostenible y muy social a lo que se quiere en el supply chain entonces Sara ya está diseñando las primeras batas sanitarias y están ya llegando a los hospitales en Europa y en España luego suspendió también la producción de todos los juguetes y a través de las máquinas que tienen están diseñando este tipo de máscaras especiales pues para la protección también del personal de la salud entonces cosas diferentes disruptivas y resilientes que se están haciendo en Colombia no es la excepción Colombia también ha tenido una capacidad de respuesta muy ágil en tres semanas donde Bavaria está produciendo alcohol y gel antibacterial muchas empresas también del sector cosmético han volcado su producción a producir este bien que hoy es requerido y necesario y de consumo que ya hace parte de la canasta familiar varias de las empresas textileras más grandes también de Antioquia y del país están uniendo esfuerzos para producir elementos también de video seguridad para el personal de la salud muchos digamos que acá vemos ejemplo me puedo quedar corta pero también empresas que hoy tienen sus propias flotas de transporte también están casi que cediendo muchos de los servicios para poder llevar también producto a las poblaciones vulnerables y de esta medida beneficiar a todos los que hoy están en calle poniendo la cara y trabajando por un esfuerzo logístico pues a nivel también país entonces en este sentido digamos que ya hay que dar un pasar la página y empezar también a pensar en qué viene y cómo reinventar ese supply chain y en esa medida digamos que hoy estamos en el mes de abril ya vamos en nuestra tercera semana pero esto nos ha puesto a pensar que vienen unas grandes semanas en las que hay que desarrollar planes y ejecutar acciones para ser más resilientes como les decía hoy los procesos de planeación están siendo muy en el corto plazo y evidenciando temas de día a día pero también tenemos que pensar en mirar en el mediano plazo qué va a pasar y si hoy los modelos de operación de las cadenas de suministro que existen actualmente si van a soportar realmente todos estos cambios y todo lo que viene en el mediano plazo acá tomo una de las diapositivas que me parece importante que han circulado últimamente en varias de las redes sociales y es un estudio de Ernest & John y es cómo va a cambiar realmente la conducta del consumidor luego de lo que pase con el COVID-19 netamente va a cambiar mucho el consumo y aquí es donde también el supply chain tiene que dar un salto muy grande y es empezar a entender esos comportamientos realmente del consumidor traer esa información y en esa medida esa información tiene que ser también plasmada nuevamente en una estrategia de negocio porque claramente la estrategia de negocio de muchas compañías cambió a partir de la tercera semana de marzo y eso nos invita a replantear pero primero que todo hay que conocer esas necesidades ¿sí? ¿dónde va a estar realmente la compra de esos bienes de esos insumos de esos servicios? ¿cuál va a ser también el nivel de atención de esos modelos que voy a tener también para poder llegarle a ese nuevo consumidor después post-COVID? ¿sí? En donde netamente va a haber un temor también de salir de hacer compras físicas en donde también todo se va a volcar a plataformas también tecnológicas y plataformas online en donde muy seguramente muchos seguiremos trabajando también desde las casas pero las cadenas de suministro tienen que empezar atentamente también a entender esas necesidades y a ver también cómo los canales de comercialización van a suplir también la llegada de esos productos a estos diferentes canales en esta medida digamos que también acá y creo que lo hemos venido acá también conversando viene un tema muy importante y es empezar también a delegar y a delegar también temas muy estratégicos e irnos retirando poco a poco del tema de la operatividad y de lo que está pasando en el día a día eso nos lleva a tener dos equipos ¿sí? dos equipos de trabajo en logística que estén pensando unos en cómo reaccionar y atender netamente los pedidos y los requerimientos de los clientes garantizando esos elementos de promesa de servicio pero también garantizando el mejor costo posible pero también un equipo que esté pensando en qué va a pasar y qué va a ser lo siguiente entonces ¿cuál va a ser la capacidad de respuesta y también cuál va a ser la transformación de ese supply chain y el enfoque también netamente hacia dónde va a ser aquí realmente también tenemos que imaginar y empezar también a prever e involucrar también en estos equipos de crisis post crisis no solamente personas encargadas de temas de supply chain sino que estos también tienen que ser equipos multifuncionales en donde estén personas que realmente le generen un aporte diferente a ese modelo estratégico del supply chain y al modelo de la operación del negocio y acá también vale la pena que nos hagamos varias de las preguntas y es ¿qué pasa si y esos equipos que están pensando en el día después tienen que preguntarse varias veces ¿qué pasa si? y ¿qué pasa si? eso nos lleva a que hay que definir unos planes estratégicos de operación y de recuperación pero muy basados también en el factor riesgo ¿sí? este es un libro que escribió Josie Sheffield va enfocado a cómo la empresa tiene que ser resiliente y a todas las vulnerabilidades a las cuales se van a enfrentar las compañías y específicamente el supply chain pero vale la pena también mirar cuáles de esos riesgos latentes hoy estamos teniendo y cómo netamente vamos a establecer también un plan de choque o un plan de acción después del COVID que nos permita también blindarnos en todos estos temas tan vulnerables que nos pueden netamente digamos que flaquear o hacer que nuestra cadena de suministro pues genere también impactos negativos acá digamos que doy cuatro elementos que pienso que desde la visual y métrica y la visual de lo que hemos venido conversando con algunas personas líderes en supply chain se puede empezar a trabajar y básicamente hay un elemento primordial que estos equipos que estén pensando en un tema post-COVID que debe ser desde ya estén pensando en temas de planear y planear básicamente a qué nos lleva y es a empezar a definir nuevos modelos de red logística ¿sí? Importante así como existe un plan A un plan B un plan C como mínimo deben haber tres diferentes escenarios en la red logística de las empresas hay que modelar diferentes escenarios y modelar también diferentes niveles que ha pasado últimamente y es muchos de los proveedores de otros países e internacionales han impactado varias cadenas de suministro ¿por qué no pensar en un plan B de desarrollar nuevos proveedores de fortalecer la industria nacional y empezar varios escenarios que nos permitan poco a poco ir teniendo un control más integral de todo lo que pasa en mi cadena de suministro adicionalmente a esos escenarios también hay que incluir varios riesgos ¿sí? no solamente el riesgo de la pandemia riesgos económicos hacer una lista y un checklist de cuáles son esos riesgos que van a afectar también mi cadena de suministro aquí también es importante y es empezar a hablar también con los diferentes actores de la cadena e involucrarlos también dentro de esa misma modelación porque solamente así podemos tener visibilidad de lo que pasa con la información de los diferentes actores ya hay empresas que le están diciendo a su proveedor en otro país y es dígame cuál es la cobertura suya de inventarios y yo cómo puedo ir mirando esa información en tiempo real que me permita a mí ir haciendo estos modelos de red con una precisión más asertiva y que yo no vaya a tener alguna afectación sobre el tema de la disponibilidad o que vaya a impactar en temas de agotados y así mismo también la invitación aquí es a que esos modelos no queden plasmados simplemente en un Excel en un diseño en una presentación sino que todo esto pueda también estar en unas plataformas o en unas visualizaciones geoespaciales que nos permitan rápidamente a las personas que estamos liderando cadenas de suministro ver cómo podemos hacer esos movimientos y esa modelación de una manera más ágil y más práctica otro elemento importante y algo que realmente se ha visto también en las últimas semanas es que hay que acelerar la digitalización entonces varias de las empresas habían dejado las inversiones en temas de tecnología para después para un segundo semestre pero esto que ha hecho ha volcado que prácticamente muchas de esas inversiones que estaban digamos que en otra prioridad se aceleren y se empiece retamente a volcar a un tema de digitalizar la red de suministro eso que nos lleva ahí es que deben haber muchas personas también dentro de los equipos de supply chain de las organizaciones trabajando y analizando y siendo científicos de todos los datos que hoy llegan a nivel de los pedidos de las facturas de los requerimientos porque todo este tema va a una velocidad demasiado rápida y en esa medida ¿qué tenemos que hacer? también integrar varias de esas herramientas no solamente entre áreas sino también con otras empresas y solo así esto nos va a permitir tener una trazabilidad y un seguimiento también de la información y de lo que pase con el producto de principio a fin otro elemento a fortalecer y claramente lo estamos viendo en este momento y es que varios de los canales que no son presenciales se están desarrollando y van a tener un incremento bastante alto ¿sí? Empresas muy grandes me voy a reservar el nombre pero grandes superficies de este país que hoy su venta se volcó a un tema online la promesa de servicio para poder entregar una compra online la están teniendo hasta dentro de 5 a 8 días ¿qué significa eso? y es que nos quedamos también muy lentos y nos quedamos involucrando mucha tecnología en centros de distribución pero no pensando en un desborde de lo que podría ser un tema de las ventas online y aquí vale la pena tener algunos puntos de referencia y es que el cliente va a exigir cada vez más y si está en casa que el pedido llegue el mismo día o si no en las próximas horas los retos grandes para los que se van a retar a desarrollar este tipo de canales o a fortalecerlo tienen que pensar en que tienen que desarrollar varios elementos garantizando uno calidad en la entrega y tienen que ser entregas que cumplan con todos estos elementos de bioseguridad dos tienen que desarrollar unos call center contact center o unas páginas web bastante interactivas que permitan también darle capacidad de respuesta al servicio ofrecido frente a sus clientes tercer punto el costo de la entrega por más premura que el cliente requiera y necesite habrá algún momento en que netamente ese valor también de la entrega del domicilio pues sea también mínimo otro punto importante es la experiencia del cliente en este momento un cliente va a ser bastante crítico también frente a los elementos de poder empezar a virar cómo garantizo que ese cliente me vuelva a hacer una recompra a futuro de lo que está pasando en mi canal online los tiempos de entrega como les decía van a ser menor y todo esto también va a tener una repercusión importante en temas de sostenibilidad últimamente yo que he tenido la oportunidad de pedir algunos domicilios se está utilizando también digamos que mucho embalaje por el tema también de la protección pero eso también va a retar que en la última milla y en esta estrategia servicio por canales se empiece también a desarrollar elementos también de veo seguridad pero que también tengan un impacto en el medio ambiente aquí vale la pena también pensar que hay que generar valor en la logística de última milla hay que pensar en temas de colaboración entre actores empezar a mirar cómo desarrollo plataformas para consolidar entregas dentro de la ciudad de manera muy rápida para garantizar esos tiempos de respuesta cómo me puedo sentar con otras empresas del mismo sector o de diferentes industrias para mirar un tema más de cómo voy a compensar todo este tema de carga tengo que mirar también nuevas maneras que me van a llevar a trabajar en temas de transporte limpio y adicionalmente también cómo voy a implementar herramientas que van a ser posible desarrollar todo lo que van a ser elementos de trazabilidad para poder tener una trazabilidad más en la entrega y por último las operaciones logísticas están cambiando y van a cambiar drásticamente y hay un elemento que va a ser la bioseguridad y cómo también garantizar esa protección y en toda esta estrategia de lo que va a ser también el supply chain tiene que empezarse también a definir nuevos protocolos y son protocolos de bioseguridad tanto para el empleado para los embalajes para el proceso del recibo del picking del mismo transporte cada vez cómo se va a limitar más el acceso digamos que a tener masa y personas digamos que muy cercanas en todos estos puntos de distribución van a surgir también nuevos turnos nuevos horarios que eso va a hacer también que se incremente la contratación de personal entonces en este sentido son elementos que hoy nos están haciendo transformar y repensar un supply chain más enfocado a temas de servicio sostenibles bioseguros y que realmente tengamos un impacto a todo lo que está pasando es un elemento yo creo que bastante positivo entonces esta es una mirada de lo que hoy consideramos que puede ser el hoy para pensar en ese post-COVID que debería empezar a estructurarse unos planes muy acordes a lo que realmente va a ser las nuevas estrategias de los negocios y de las cadenas de suministro entonces muchísimas gracias no sé si hay preguntas o realmente alguien del público quisiera también complementar o generar algunos de algún aporte ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí Bueno Carolina pues primero muchas gracias por este espacio mi nombre es Carlos Andrés Mendivil y represento la empresa InfoTrack nosotros somos una empresa de soluciones tecnológicas especializada en temas de logística y efectivamente en esta última pues en estos últimos slides que mostraste de todos los retos que tienen o que se están afrontando en este momento las empresas en todo lo que tiene que ver con el e-commerce y toda la parte de última milla pues efectivamente allí hay un gran hay una gran oportunidad nosotros con las soluciones tecnológicas que estamos que manejamos hemos tenido pues una gran demanda en esa en esa en ese como en ese tema por así decirlo de última milla y efectivamente porque las empresas habían postergado toda su digitalización y hoy en día es una necesidad entonces bueno pues aquí de una vez pues aprovecho como para también en conjunto contigo que puedan hacer una estrategia unas sinergias para poder apoyar en las empresas tuve en la parte de consultoría y nosotros también en esa parte de las soluciones y las plataformas tecnológicas mil gracias por este espacio claro que sí mil gracias también por tu aporte yo pienso que acá también la velocidad va a llevar a que muchas empresas también se vuelquen a hacer esas implementaciones de una manera también muy rápida y necesitamos también proveedores y partners que también estén en la capacidad reaccional muy rápido y que esto no se espere digamos que aprobar hasta que esté todo funcionando perfecto sino que en la medida en que van ocurriendo los eventos pues vaya siendo progresiva en esas implementaciones gracias alguna otra pregunta algún comentario bueno pues acá la profe ¿cómo estás? con Oscar Deley-Cesci hola Oscar ¿me regalas un minutico? ¿sí? para cerrar el webinar claro claro que sí eso claro ¿se ve la presentación? sí ahí sí listo muy buenas tardes a todos nuestros participantes agradecemos la participación desde el área de educación continua y la universidad de CESI les damos las gracias también dejamos nuestros datos de contacto está nuestro email nuestro whatsapp y teléfono y también nuestro sitio web en el cual pueden encontrar todos los programas de capacitación y consultoría en modalidad virtual y presencial en el transcurso de la próxima semana estaremos enviándoles al email el link en donde pueden encontrar el video del webinar ¿listo? muchas gracias a ti Caro y a todos los participantes bueno gracias a todos Carolina muchas gracias por haberme escuchado sí Carolina antes de que cerramos me gustaría comentarte o sugerirte un tema que habrá que explorar más es el mundo de la incertidumbre es decir escuchándote a ti todo en cierta manera hay cierta digamos como orden alrededor de lo que tú estás hablando pero imagínate un mundo donde ese orden al que tú estás describiendo ya no se ve y entras al mundo de la incertidumbre no sabes qué va a pasar y pongo un ejemplo un ejemplo que todavía nosotros no hemos entrado y es el cambio climático no sabemos eso cómo se va a desenvolver y el momento en que el cambio climático empieza a manifestarse en toda su potencia entraríamos definitivamente al mundo de la incertidumbre y en ese mundo de la incertidumbre se puede hablar de de la logística de esa porque la logística en cierta manera necesita un entorno ordenado qué pasa cuando tu entorno no sea ordenado y no sepas en qué dirección está el desorden dejo esa inquietud y darte las gracias por tu presentación muchas gracias para para analizarlo investigarlo acá lo anoté bueno señora gracias ok bueno pues gracias a la incés y también al programa de educación continua y de mercadeo que pues tuvieron la 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 manifestación para invitarme muchísimas gracias espero pues les haya aportado a toda esta serie de conocimiento y webinars que están desarrollando muchas gracias acá estaban haciendo algunas preguntas no sé si ya salió las personas cómo ha sido la experiencia de empresas como Amazon en esta crisis entiendo que entiendo que ellos al interior de su operación logística están cuidando también están cuidando mucho también a sus empleados en todo el tema también del manejo de la bioseguridad sus promesas de servicio digamos que las siguen manteniendo pero también le han dado la prioridad a despachar pedidos de las categorías más necesarias digamos que para para el consumidor si ustedes son clientes también de Amazon pues han visto que que sale el anuncio digamos que para las ventas en otros países donde dice que la prioridad también son algunos productos y sus tiempos de respuesta digamos que internacionales pues se han prolongado entonces digamos que el foco de trabajo está también en garantizar la seguridad pues de de los estadounidenses y netamente digamos como como ese nicho de mercado donde pues la operación más grande pues está en Estados Unidos bueno ok entonces pues al no haber digamos que ya más preguntas les agradezco mucho entonces por el espacio igual pues tienen mis datos por si requieren de pronto complementar algo adicional y muchísimas gracias salice sino